Suerte de victoria, suerte. El uno y solo. Espera, ¿quién está preguntando? Wanda no te envió, ¿no? No, no conozco a ninguna Wanda. Me aseguro que ella te dijo que decir eso, la vieja vieja vieja. Yo lo juro. Llegué en el Gran Breaker, incluso un momento tarde, y ese cuerpo ocupado ya ha estado en tu mierda una hora. Tú le dices que estos automaxes vienen, y enviando a un estúdio para rescatarme de algún perro, solo aumenta mi descanso. No ofensas. Sos piratas, me parece. Los piratas me姐 a bits, y las minas no desnabeltas vale una pasada. Bueno, tengo algunas reparaciones a hacer. Sin embargo, soy un mecánico como un experto de resolución de violencia de violencia. Entonces, a la cruz. Es mejor tarde que nunca, digo. A menos que eres muy tarde. Entonces podrías considerar defaulting y skipping la estación. Esas tasas van a bancararte. Oh! Oh! Uy, ¿eso qué es? Vamos para allá. Oh! Yeah! Now that... Was fun! Aquí no hay nadie. No tiene pinta, ¿no? Bueno. Ah! Voy a ir un momento al baño. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si has venido a terminar mi vida, vamos a seguir con ello. Oh, no en realidad uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Anton Crane, el primer científico de aquí. Tengo que disculparme si tuve la llamada. Puedo haber paniqué. Todo está bajo control ahora, pero la verdad sea que diga. Procedura de operación de suceso, boss. Todos son un montón de cobardes. No estoy en libertad de discutir la naturaleza de lo que estoy haciendo aquí. Pero, ¿por qué has cancelado la llamada auxilio? Dime qué estás haciendo aquí en realidad o iré a contárselo yo mismo. Supongo que no puede hurtar. Si no tengo esa investigación, mi vida está terminada, sin importancia. Fueron que formular un nuevo gel dental y mejorado. Espera. ¿Todo este follón por un dentrífico? No puede exagerar los beneficios de buena hygiene dental. ¿Puedo continuar? Sí, claro. Adelante.